Vámonos pues con esto bonito, suena Ay, como sufro Otra botella que destapó aquí en mi mesa Otra botella y no me quita la tristeza Entonces que hago pa' sacarte de mi mente Si te recuerdo aunque no quiera diariamente Solo yo sabré en qué vaya a parar Otra botella y no consigo estar tranquilo Otra botella y me pierdo en el olvido Me acostumbraste a tus caricias y a tus besos Y ahora me muero del antojo y los deseos Solo Dios sabe en qué vaya a parar Otra botella y al final de cuentas me llena la mente de ideas Yo que me las tomo pa' olvidarme de ellas Pero no me escuchan, me quitan las fuerzas Otra botella y al final de cuentas no tiene sentido No vale la pena llorarle a la que no se queda Mejor la recuerdo vaciando botella Eso bola de borracho Otra botella y al final de cuentas me llena la mente de ideas Yo que me las tomo pa' olvidarme de ellas Yo que me las tomo pa' olvidarme de ellas Pero no me escuchan, me quitan las fuerzas Otra botella y al final de cuentas me llorarle a la que no se queda Y al final de cuentas no tiene sentido quererla No vale la pena llorarle a la que no se queda Mejor la recuerdo Suéltala compadre Suéltala Vaciando botella Ahí quedo vaciando botellas con mucho cariño para todos ustedes De veras